hola parceros yo soy rock danny roll y soy el fundador de salto de vida hoy les voy a mostrar qué tan fácil es ir desde el aeropuerto de beijing hasta la escuela de chufu shaolin kung fu school para todas las personas que han aplicado nuestro programa de aprende artes marciales en china quiero mostrar qué tan fácil y qué tan económico es ir del aeropuerto hacia la escuela voy a mostrar paso por paso sí porque hoy voy a hacer ese recorrido 7 y 51 son casi las 8 de la mañana y en 15 minutos tengo que salir a coger un bus después un tren después irme a berlín y de berlín tomar mi vuelo hacia bellín pero esto hace rápida rápido porque los que ustedes importa es sólo el paso desde bellín hacia la escuela aquí vamos estamos acá en cochalín en el tren ahora son las 8 y 42 de la mañana y tenemos que dos horas en este tren y salimos para tomar el bus hacia berlín en la una y un minuto de la tarde estamos en el bus y vamos en camino hacia berlín nos vemos allá son aquí las 3 y 14 de la tarde y acabo de llegar al aeropuerto de berlín y bueno y acabo de coger un vuelo directo son 9 horas y como 20 minutos para llegar a benjin en china entonces nos vemos allá acabamos de llegar acá a bellín son las 4 y 36 de la mañana pero en hora local de bellín y reviso que horas son acá bellín bellín son las 11 y 36 casi medio día y bueno vamos a aterrizar vamos a pasar de las aduanas y para recoger la maleta y ya cuando nos vemos en el otro lado compañero vale entonces nos vemos allá ok finalmente tenemos nuestras maletas listas y estamos preparados para irnos a la escuela de shufu shaolin kung fu school lo primero que toca hacer es conseguir plata no importa en qué terminal llegas nosotros llegamos al terminal número 2 pero en el aeropuerto internacional de berlín hay tres terminales 1 2 y 3 no importa cuál terminal llegas tienes que buscar la señal de airport express hay por todas las simplemente es tienes sigue la señal aquí hay un precisamente una señal mira acá airport express es al lugar donde tienes que ir pero antes de ir tienes que sacar dinero entonces lo primero que voy a hacer es sacar dinero de un cajero automático también puedes hacer cambios en este tipo de empresas casas de cambio pero la tasa de cambio es un poco alta lo mejor si quieres hacer cambios y traes dólares es ir al bank of china tienen los mejores tarifas y no cobran comisiones entonces mucho mejor si cambias ahí pero lo más sencillo y rápido es ir a un cajero automático vamos a poner el cronómetro para que veamos cuánto nos demoramos desde qué recibimos las maletas hasta que llegamos a la escuela listo y un ahí está el tiempo vamos a ver cuánto nos demoramos acá encontramos los cajeros hay diferentes bancos y el que más me gusta utilizar a mí el banco de china yo tengo tarjeta de bancolombia me ha funcionado muy bien acá en china no tengo ningún problema ok plata china yuan saqué más o menos saqué dos mil yuanes que son aproximadamente 310 320 dólares esta plata es más que suficiente para uno o dos meses para dos personas para bachi para mí y más que suficiente para ir a coger los tiquetes de tren y el metro y todo lo que tenemos que pagar ahorita y nada con que saques mil yuanes o saques dos mil yuanes es más que suficiente ok y y nada ahora al aeropuerto express airport express que ya teniendo plata ya teniendo unos yuanes chinos tienes que buscar la señal airport express y es el lugar donde tienes que ir entonces hay señales por todo el aeropuerto airport express tenemos que ir abajo airport express en nuestro caso llegamos al terminal 2 y de acá airport express simplemente sigue las señales seguimos las señales seguimos las señales airport express aquí llegamos a la parte del aeropuerto express y el tiquete cuesta 25 yuanes dos tiquetes para el aeropuerto express listo ok ya estando acá en el airport express te voy a explicar un poco cómo funciona lo puedes tomar del terminal 3 del terminal 1 o el terminal 2 y hacia dónde vamos tenemos que ir bajando en san yukiado sólo tiene dos estaciones y la primera estación es donde nos tenemos que bajar ok para coger la línea del metro 10 acá más o menos puede tomar unos 20 minutos en nuestro tiempo cronometrado 18 minutos llegamos a san yukiado y ahora lo que tenemos que ir a hacer es buscar primero salir de acá y buscar en el metro de beijín todo está con el conectado acá salimos llegamos ahí y cogemos el elevador y va a estar conectado con el metro mira acá está la línea 10 está la entrada para la línea 10 está ahí no más pegadito pero primero tenemos que comprar los pasajes 6 costó 10 yuanes 10 yuanes no sé son menos de 2 dólares todo ese recorrido hasta la estación del sur de bergin sin duda y acá hacia el subway entonces tenemos que bajar estábamos acá llegamos acá al terminal tomamos el airport express hasta San Yukiao acá en donde nos bajamos ahora tenemos que tomar la línea azul la línea 10 y bajamos 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 hasta Chilige y de Chilige nos cambiamos a la línea rosada la línea 14 y llegamos a Belli South Railway Station entonces cuando bajan acá hay dos opciones se van a la derecha la han maquillado ojalá se baje harta gente se bajen que se bajen que se bajen más está súper lleno pero pues bienvenidos a China creo que son por ahí media hora vamos a ver cómo vamos en el cronómetro 41 minutos desde que empezamos ok llegamos a nuestra estación a Chilige pronunciar en chino es súper complicado pero bueno llegas a esta estación lo mejor el mejor chino que pude decir esta es la línea 14 línea rosada acá aparece línea 14 hay muchas señales entonces toca seguir las señales señales en el piso línea 14 señales allá es leer nada complicado simplemente sigues línea 14 allá vamos o sea hay muchas señales otra señal línea 14 transferencia de línea 14 vaya levantando la maleta se está arneando allá obviamente si te llegas a perder hay teléfonos nos puedes llamar la escuela tiene teléfonos que hablan normalmente inglés o español si llego a estar yo o chino pero bueno igual la gente los chinos son muy amables si les llegas a preguntar te toma tiempo pero ellos te ayudan y si no entienden ellos sacan el traductor y te empiezan a explicar sin ningún problema línea 14 hacia abajo ¿sí? Baja línea 14 a Baja le asustaron en las escaleras acá vamos a bajar por las escaleras eléctricas y acá cuando llegas tienes que ir hacia la derecha Beijing South Railway Station entonces a este lado es donde tienes que ir entonces estamos acá revisemos estamos acá en Chileje y nos vamos una dos tres cuatro cinco y seis estaciones para llegar a Beijing Railway Station a la estación del tren del sur de Beijing una hora y nueve minutos vamos desde que empezamos salimos estamos en la estación de Beijing South Railway Station bueno y acá simplemente vamos arriba seguimos las señales y vamos a comprar los tiquetes de tren para ir a Chufu la ciudad de Chufu donde se encuentra la escuela entonces aquí llegamos acabamos de salir de esto y uno dice pues madre para donde cojo derecha izquierda pues madre para donde voy aquí lo que tienes que hacer es irte a la bendición no mentiras te vas hacia la derecha sales de acá y tienes que irte a la derecha a buscar esa señal del tren ¿sí? tenemos que ir a buscar la estación del tren del sur de Beijing que está en el primer piso tenemos que seguir subiendo acá tenemos que buscar las señales de Ticket Office allá es donde tenemos que ir a comprar los pasajes acá esta parte es un poquito confusa porque no hay muchas señales pero simplemente tienes que ir hacia arriba a comprar los pasajes del tren otras más señales Ticket Office ¡Done! y aquí estas son máquinas que te venden los tiquetes pero solo funcionan con el ID de las personas de las personas chinas entonces nosotros tenemos que ir a las oficinas ¿sí? a la oficina donde realmente uno puede comprar el tiquete ya está está la entrada llegamos acá al final de esto tenemos que ir hacia arriba entonces venimos a este lugar a comprar los tiquetes vamos a ver tenemos que pasar un checkpoint segundo piso allá es donde vamos la maleta estábamos allá abajo allá abajo todo esto hemos subido entonces si encuentran estas escaleras eléctricas que son tres segmentos para llegar al segundo piso al sitio de espera van bien no están perdidos sigan 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 el camino y acá llegamos a la estación del tren todo esto son las cabinas pero ahora tenemos que ir a comprar los tiquetes que es en la mitad entonces vamos si llegan a tener cualquier pregunta punto de información grandote ticket office allá grande dice oficina de tiquetes si y acá es donde tenemos que venir a comprar nuestros tiquetes entonces escogemos cualquier línea que esté vacía a veces no habla en inglés entonces nos mueven pero normalmente no hay ningún problema les voy a decir para comprar el tiquete tienen que estar listos con 300 yuanes tu pasaporte y en un papel vamos a escribir chufu porque es difícil que a uno le entiendan a pesar de que uno lo lea intente leer bien a veces a veces no lo entienden entonces uno va más a la segura escribiéndolo entonces vamos a hacer eso es bueno escribir la ciudad chufu chufu oh esta mierda se vomitó bueno la ciudad de chufu en un papel ¿si? porque en español uno normalmente leería kufu pero está mal uno dice y a pesar de que a veces trato decirlo lo más chino posible no me entienden entonces es bueno mostrar un papel y los pasaportes y la plata y en la chufu venga dos tiquetes para la ciudad hay dos pasajes a las cuatro y media de la tarde y son las tres estos son los caracteres chinos de chufu y este es el número del tren que 151 a las 4 y 35 y los dos pasajes costaron 488 yuanes cada uno costaba 244 de beijingnan beijingnan se refiere a beijing del sur si la estación beijing del sur y chufu dong es a donde tenemos que ir chufu dong el número del tren la hora el día el mes el día el precio 244 yuanes y tu información y tu nombre este numerito de acá es el número de puerta y el al número de puertas lo que vamos a buscar acá en la mitad vamos una hora y 53 minutos menos de dos horas casi dos horas y nada y tenemos que esperar media hora para conseguir el pasaje para montarnos en el tren entonces ahorita lo que vamos a ir a buscar es algo de comer y algo de tomar acá en cada uno de éstas está el número y tenemos que buscarle el número 6 allá está al fondo número 6 podemos ver 151 ese es nuestro pasaje hay que estar pendientes media hora antes o 20 minutos antes de la hora que dice el tiquete tienen que estar acá en la entrada así no los tics los trenes de acá son súper exactos en el tiempo 1 o 2 minutos llegas tarde pierdes te dejo el tren tienen que tener en cuenta aquí dice tren 151 porque este lado es otro tren 151 vagón número 7 y acá bacha ya entró después de que tienen su tiquete tienen dos opciones la primera es comunicarle a la escuela comunicarnos a nosotros que el número del tren que tienen para poder programar la recogida de ustedes en la estación del tren para eso no normalmente la gente no tiene celular con internet o no tienen una sim china entonces lo que hacen es pedir el favor a cualquier chino los chinos son muy amables si me prestan el teléfono así con señas y me puedes prestar el teléfono mira que no tengo señal tengo que llamar entonces llamas a la escuela y le simplemente le dices mi tren es el 151 y con eso queda perfecto nosotros revisamos en la página web a qué hora llega y en la estación de tren la escuela te estará recogiendo pero si no quieres molestar a nadie y no quieres llamar o nadie te quiso prestar el celular no pudiste comunicarte no pasa nada cuando llegas a la estación del tren sales y coges un taxi si le muestra la dirección y el taxista te lleva a la escuela cuando llegas la escuela paga el taxi por ti y si no hay el representante ahí de la escuela cuando llegas no pagas y después la escuela te vuelve la plata porque la recogida está incluida cuando pagas los 100 dólares estamos llegando a la estación entonces ahí escucha claramente que te llaman un par de veces chucodón el estación exit chufure east reywell station bueno si hay mucha gente acá simplemente le muestran acá a la chica gracias chiquete y listo entonces la estación de tren está ahí y aquí simplemente salimos y acá están todos los taxis todos los taxis están acá mire y aquí le empiezan a decir a uno y todo taxis simplemente le muestras el logo de la escuela con la dirección y ellos inmediatamente saben para dónde van a ir normalmente desde acá cogemos el taxi directo hacia la escuela mostrando e mostrando el logo pero no hemos comido nada entonces vamos a ir a la ciudad a hacer una parada comer algo y desde ahí ya cogemos el otro taxi los taxímetros empiezan en 5 y a veces no los quieren utilizar entonces desde aquí de las de la estación a la escuela el taxi normalmente cuesta entre 80 y 120 yuanes máximo lo que recomendamos a todos los estudiantes es pagar 100 yuanes vamos vamos a ir a un restaurante acá que es aquí no más acá enfrente estos son los todos 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 los vamos a correr el taxi lo que va a hacer es mostrarle pues hacia dónde queremos ir a la escuela mostrarle esta foto de la escuela vamos a ver si y cuánto nos cobra porque toca 11,30.000 dólares sí yo sí 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 bien nos cobró 80 8 en chino es así entonces está buen precio porque de la estación del tren acá nos cobró 20 yuanes y acá esto fueron 100 yuanes que es lo que normalmente se debe pagar entonces está está muy bien finalmente acá en la escuela miren no se ve nada y ahorita prendo la luz un segundo lo que les quiero mostrar son los gastamos 6 horas y 25 minutos tomando una hora extra de la comida prendo la luz y les muestro el sitio donde llegamos ok finalmente aquí estamos en la escuela de su fusión link confesco después de seis horas largas de venir del aeropuerto internacional de beijing fue una larga trayectoria pero acá estamos y aquí es donde se ejecuta nuestro programa de aprende artes marciales en china espero que este vídeo les ayude a solucionar algunas dudas que tengan y que vean que es posible venirse por medio de trenes y tomando buses y tomando el tren desde bellín y que no es tan complicado igualmente lo que les recomiendo para las personas a los estudiantes que aplican por primera vez que vengan y lleguen al aeropuerto de jean in este aeropuerto de jean in solo recibe vuelos nacionales por lo tanto ya sea si llegas a bellín a shanghai a cunin o cualquier ciudad grande de china toman un vuelo nacional a la ciudad de jean in y desde ahí la escuela te recoge directamente de forma gratuita en la forma más sencilla no tienes que lidiar con tus maletas moviéndote de un lado al otro entonces ahí te dejo la opción igualmente cuando aplicas te enviamos un archivo pdf con toda la información necesaria acerca de los vuelos acerca de los aeropuertos y también en nuestra página web en la sección de preguntas frecuentes puedes encontrar la respuesta a muchas de estas inquietudes y acerca de cómo llegar a la escuela salto de vida te cambia la vida compañeros que esté muy bien espero que les haya gustado y da el paso a lo desconocido por medio de salto de vida hasta la próxima y y Gracias por ver el video.